¡Ata! Mamabuela, mamabuela Un saludo fraternal para Tito Rodríguez Mamabuela, mamabuela Recto y correcto y en general Mamabuela, mamabuela Y con nosotros los panas que charla tan Mamabuela, mamabuela ¡Dímelo! Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Sé que está gozando esta versión Mamabuela, mamabuela Él se nos fue y hace falta Mamabuela, mamabuela La rumba buena te llama Mamabuela, mamabuela ¡Ata! Bueno, yo soy boricua, yo digo ¡Huepa, huepa! ¡Ata! Mamabuela, mamabuela En la vida hay cantantes que son son inolvidables Mamabuela, mamabuela ¡Vaya! 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 ¡Ata! ¡Vaya! Gracias por ver el video.